¿Cuál es tu valoración sobre el asesinato de tu hermano? Bueno, nosotros todavía mantenemos la tesis que fue un intento de atraco. Hasta otra tesis, no creo que sea otra cosa. Los individuos se manejaban en una guagua y salían con frecuencia a ese tipo de actividades. Y eso fue lo que la investigación que hizo la policía. Y no había habido una variación en ese sentido, porque que nosotros tengamos conocimiento, no tenían ningún tipo de enemigo ni nadie que en algún momento pudiera estar amenazando. ¿Tú podrías describirnos cómo ocurrieron los hechos? Bueno, del tiroteo. Sí, sí, del tiroteo. Bueno, según él me explicó, porque no estuvo ahí, pero él me explicó cuando él estaba vivo, que esos individuos fueron a su negocio, le pidieron una bebida, él fue a buscarla. Cuando él volvió, fue que se percató que iba a ser atracado. En ese momento él trata de salir del alcance de los delincuentes y es donde recibe el impacto de bala o la espalda que le salió por delante. Entonces es donde él cae y queda en un estado muy, muy grave. Y él llevó a darle al contrario en estado de emergencia, donde recibió una operación de emergencia y estuvo hasta ayer viernes luchando por su vida. Teníamos entendido que él había mejorado bastante. ¿Qué fue lo que ocurrió para que se desmemorara? Lo que pasa es que él tuvo una lesión a nivel del hígado y pulmón. El pulmón estaba drenando, pero el hígado hizo una hemorragia. Primero hizo una hemorragia interna que los médicos en una exploración que hicieron de emergencia se dieron cuenta cuál era el problema, pero la hemorragia en ningún momento cedió. Trataron de comprimirla para que el organismo recurrara a sus síndromes vitales normales. Pero prácticamente la madrugada ya se hizo imposible que lograran tener presión normal y el cuerpo empezó a ceder hasta que no pudieron hacer nada. Se le admitieron varias dosis de medicamentos. Se le hicieron todo lo que era para resucitar lo que hizo dos paros. El segundo paro no reivindió. Se mantuvo todo el tiempo con los síndromes vitales en el suelo. Los médicos agotaron el protocolo del tiempo que se requiere para la resucitación. Y cuando vieron que ya no había más formas de resucitarlo, se dieron por mis hijos. Y fue donde nos llamaron a nosotros para darnos esa trágica noticia. Perfecto. Tenemos entendido que los asesinos fueron tres. Fueron tres. Hay dos que se entregaron a pocos días. Hay un tercero que supuestamente se entregó por Telemigro. No se puede confirmar eso, pero recibió una información. Parece que al saber la audiencia de que había muerto, procedió a entregarse. Se ha comentado extraoficialmente que los tres serían miembros de la policía. ¿O que estarían vinculados a la policía? Dos. Hay dos. Hay uno que era civil, pero hay dos que eran supuestamente policía. Dentro de ellos estaba el que estaba prófugo, que supuestamente se entregó. Esos son los detalles que tenemos hasta ahora. Y ahora, ¿qué harán ustedes? Bueno, nosotros hacemos un llamado a la sociedad, a la justicia, para que el caso de Napoleón Rojas sea un caso que se tome en cuenta. Y que realmente hagamos algo para el país. Que no sigamos paseando el pañito tibio. Porque vamos a tener que elegir entre que caigan los hombres buenos o que caigan los delincuentes. La sociedad va a tener que decidir entre delincuentes o hombres serios. Si quieren a los delincuentes preservar la vida, vamos a tener esto lleno de delincuentes y los hombres serios van a desaparecer. Y va a caer el país. ¡Gracias!